Mario Alberto Viera, titular de Casa Martín Viera, nos explica detalles de un trascendente desfile de modelos a realizarse en los próximos días, ¿verdad Mario? Muy bien, estamos confirmando para el día 15 de mayo, domingo 15 de mayo, en el centro Artigas Uruguay, el desfile de moda de Hamten, que baja desde Montevideo con sus modelos profesionales, y será a beneficio de Escuela 3 de Tranqueras. ¿Cuántos modelos se anuncia para ese día? Aproximadamente me hablaron de 9 integrantes, varones y jovencitas, que estarán llegando desde la capital. ¿Así que trabajaremos con la marca Hamten exclusivamente o hay otra posibilidad? Me ofrecen la posibilidad de poder también mostrar mercadería de otras marcas, y se están estudiando los detalles para incluir chiquilines de corta edad, o sea, ropa infantil. Sí, veremos en las próximas horas, y lo estaremos lanzando el día 15. Yéndonos otra vez a la marca Hamten, ¿qué tipo de prendas puede tener la expectativa, tranquilas, de que va a haber en ese desfile? Bueno, presenta la colección invierno en jean y ropas de abrigo. Eso es lo principal que el fuerte de Hamten, que estará presentando la colección de invierno 94. ¿Todas las edades? En principio ellos vienen con la gente grande, ¿no? Lo complementaríamos nosotros, de nuestra parte, con la colección de niños. Bien, Mario, para finalizar, entonces este es un esfuerzo de Casa Martín Vila, tiene la marca Hamten como principal, y está trabajando conjuntamente con la Escuela 3 y con Canal 2 también. Bien, exactamente, Canal 2, concierto, que nos auspician siempre, nos patrocinan la fiesta siempre, con Carlos, con La Rocha. Estaremos entonces ese día esperando a toda la teleaudiencia que nos acompañe, y será bien recibido, y esperemos que nos traigan algún otro detalle, alguna otra inquietud, que puede ser alguna prenda de regalo. Bueno, reiteramos, día, hora y lugar. Hora no está confirmado, pero debe ser aproximadamente a las 20 horas, Centro Artigas, Uruguay, domingo 15 de mayo. Muchas gracias. Gracias a ti.